Vamos cruzando ahora, camino a Chiloé, con los cochillenses que saca una foto cada cubazo. Lo de la vistita, como un gran pisa dembo. Alguien que pudo renunciar a la Tega, es de las regalías para renunciar. Ahora nos falta el moquito como la bruja de Chiloé. El cochillen quiere moquito y el cochillen está viendo moquito. Clásico de él. Clásico de la cochillen. Clásico de la cochillen pedir moquito. Esta weá es la zorra. Esta es vida vos compadre. Lo demás es basura. Vos haces que va frío vos culiados. No, pero igual. Yo no tengo que venir con Conver. Está cayendo con una pequeña lluvia, pero es lo mínimo. Son los costos por loco. Son los costos por cacha. Esta weá es la lluvia de nada. Vuelve pausa, Juliado. Vuelve ahí más allá. Es que me agarrayé este. El puente de la huérrea. Quiero decirlo. ¿Qué es el puente? Se acuerdan. Estábamos una lluvia de la huérrea. De la huérrea.